Los cineastas mexicanos Alejandro González Iñárritu, Guillermo del Toro y Michel Franco llevaron la música del mariachi en una fiesta después de la ceremonia por el 70 aniversario del Festival Internacional de Canes. Los realizadores, quienes estaban acompañados de Salma Hayek, Gael García Bernal y Diego Luna interpretaron temas como Las Mañanitas, El Rey y No Volveré. ¡Suscríbete al canal!